somos ayuda tv su canal de ayuda que tal amigos el día de hoy les estaré mostrando una forma muy sencilla de saber si el catalizador está tapado o no lo único que vamos a necesitar es una hoja de papel así si ustedes quieren la pueden usar y si no pues con ponerle la mano bastará pero yo hice esto de la hoja de papel para darles el ejemplo y que vean más o menos la distancia a la que deben de hacer la prueba recuérdense que un catalizador tapado puede provocar varias fallas en su carro desde un calentamiento hasta que el carro no arranque e incluso si el catalizador está bien tapado puede provocar que el carro se incendie en la carretera entonces es muy importante mantener nuestro catalizador limpio ahí pueden observar como a una distancia de 12 pulgadas nos está sacando bien los gases así que es una manera bien sencilla de saber si está funcionando bien el catalizador otra cosa que debemos revisar es poner la hoja así enfrente si no se mancha el papel quiere decir que nuestro catalizador está bien si vemos brisa de si observamos que salpica como una brisa negra con puntitos negros una brisa con puntitos negros sabremos que el carro está quemando aceite esta es la prueba más sencilla y más fácil que se puede hacer para saber si un catalizador está tapado espero que la información que se les provee les sirva y nos vemos hasta la próxima